Gloria a Dios Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodeas Se lo pides Él te dará No importa qué legiones El enemigo Te hagan sufrir Si en el nombre de mi Cristo Se ha irado un hombre Tendrá que huir Aureca 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 Viene la calma Viene la paz Aureca 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 Amén.